¡Suscríbete al canal! 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 ¿No ha salido la potencia? La carga de batería ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Ese tipo! ¡Mola, eh! Parece que aquí está ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hemos ganado una galleta! ¡Aspirante! Pronto, habremos extraído el último elemento de la ecuación, mi señor ¡Excelente! Ahora seré dueño de un poder incalculable ¡Los terrícolas atacan! ¡Que entren! ¡Soy imparable! ¿En serio? Creo que no nos conocemos Disa ¿Quién es este insecto? ¡Soy Lex Luthor! ¡El genio criminal más extraordinario de este planeta y de todos! ¡Y tienes a uno de mis ojos! ¡Se ha enfadado, se ha enfadado! ¡Se ha puesto en serio! ¡Dios mío! ¿Qué le pasa? Está ahí como que le pica ¡Mira! ¡Es como ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es tan rayito! ¿Eh? ¿No te estabas tomando un papido hace un momento? ¡Pero se acaba hoy! ¡Tienes que pasar el tiempo con algo! ¡Estamos a tiempo! ¡Nuestro amigo misterioso está en esta cámara de ahí delante! Se habrá que hacer cosas ¡Vale! ¡Aquí hay enemigos! ¡No será fácil! ¡Oh! ¡Uhú! ¡Esto no va a ser fácil! ¡Todo lo contrario! ¡Este es uno de mis últimos inventos! ¿Eh? ¡Hay que ir a por el mando! ¡Oh! 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 ¡Me da cuenta que esto de aquí! ¡Mira! ¡Cuando te apoyas se baja! ¡No sé si serviría para algo! ¡Pero! Las plataformas estas... ¡Mira! Se bajan, ¿ves? ¿A ver? ¿Le puedo hacer algo a este? No, no parece... Igual hay que romper cosas hasta hacer... No sé... Algo muy concreto... Guay... ¿Ahora hay que ponerse... En las plataformas estas? No, porque hay más de... ¡No! Aquí hay algo... Mira, esta plataforma tiene algo... No sé qué es... A ver si es que simplemente hay que cargarse a los bichos y ya está... ¿Qué hay aquí? Hay que yo no entere... No, igual de nada... No hay nada útil... Algo hay que hacer, eh... Algo hay que hacer, eh... Con el cacharro... Sí, 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 sí... ¡Eh! ¡Hasta de caerse! Vale, vale... ¡Oh! Momento de darle... ¿Le puedo dar? Ahora sí... Ahora sí... Creo que eso puede apagar con la chica esa, ¿no? Vaya, vaya... Parece que te has quedado sin gasolina... Es nuestro... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahora, ahora! Vale, vale, a construir... ¡Vamos! ¡Más congelado! ¡Está más congelado! ¡Perdón! ¡Perdón! Si quería construirlo, tú solo tenía que decirlo... No hacía falta que me congelara... ¡Ah, sí, sin querer! Ya, claro... Para aquí necesitamos a Lex... Y me vayas a congelar otra vez, eh... ¿Y si hay que meter a alguien dentro? No... No, no, hay que... Ah, vale, vale, vale... Lo que te vas a hacer... Y sabe de dónde va a ir... Ah, pues el mal, ¿eh? No te he dirigido, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Por qué me pinta, eh! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué muy bien! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡El puentecito improvisado! ¡Lástima que ya huele! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Quién necesita un puente cuando tienes un traje que te permite volar? ¡Ya estamos! ¡Ya estamos con los congelitos! Pues en medio que yo intento... Yo intento... Yo sí que intento, sí Vale, le necesitamos a linterna No... Bueno, sí, necesitamos a linterna, va Necesitamos construir, sí, pero con linterna ¡Miau! ¡Son bloques imaginarios! ¿Un super imán imaginario? ¡El imaginario! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chistes malos! ¡Ya vale, ya vale, ya vale! ¡Chistes malos! ¡De los míos de siempre! ¡Ya, ya! Vale, a ver, ¿qué hay que hacer aquí? Vale, aquí dice que le falta el joker Espera, me lo cambio yo ¿Joker? Vale Sí, no sé, más ahí el joker ahí, pero no sé para qué Sí, para golpear, ¿no? Para eso Vale, ¿y ahora? ¡Ah! Estamos desmontando todo el chiringuito aquí, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué lava arriba de nosotros! No nos bajará, ¿no? Mmm... No creo Le estamos desmontando el chiringuito aquí muy fuerte, ¿eh? ¡Estás enfadando! ¡No vais a ir a ninguna parte, criaturas infames! ¡Nada se interpondrá en el camino del nuevo líder del universo! ¡Vamos otra vez! ¡Ja, ja, ja! Vale, pues repetimos jugada, ¿no? Sí, sí, repetí Hay que esperar hasta que se baje Yo creo que habrá que matar a los enemiguitos Y entonces cuando ha salido el... Cuando se ha caído el este, ¿sabes? ¡Ah! ¡Qué suerte! Vale, pues sigo todo volando ¡Y aquí está! Vale, 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 vale Está pegando golpes Muy bien ¿Se bajará y se romperá ahora? Ahora, 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 ahora Ahora es cuando falla Vale, sí, sí, pero no se le ha bajado el escudo, ¿eh? Tiene aquí como un gancho, ¿ves? ¡No, no veo! ¡Ahora! Ahora sí ¡Vamooos! ¿Me das con el gancho? Sí, sí, sí ¡Ahora con Lex! ¡Con Lex! ¡Con Lex! ¡Miau! ¡Bien! 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 ¡Ahora te toca apagar! ¡Estoy en ello! Que yo podría estar así realmente Estoy de aquí arriba, pero... El juego, el juego, el juego no quiere Pero ya tal, ¿sabes? Vale, ¿y ahora? Nada, tú construyes eso y... Unitarlo un poco por aquí tranquilamente ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Ven la X? ¡Oh! ¡Se ha quedado un puentecito! ¡Ostras! Vale, vale, ya se ha puesto bien Es que he pintado un poquito... Un poco regular, ¿eh? ¡Muentecito! ¡Ah! ¡Que pinta regular! O sea que se se abre y demás Se abre y se cierra Vale, aquí hace falta al Joker Me choco con la lava ¡Ya me caigo! ¡Qué torno soy! Yo ya lo he hecho Pero bueno, ya... Ya te voy rellenando yo tranquila ¿Mientras hace falta hacer eso? De un salto llegas Ya pensé antes, me he ido muy adelante y me quemé la lava ¿Otro cohete? Ah, no No, no, es para empujar Me encanta porque vas empujando y vas haciendo los hielitos Me encanta ¡Oh! ¡Tenemos que calentarle el culo a dar save! Dale, dale, dale Espérate, es que no llego, me voy a poner aquí No pasa, se te calienta el culete, ¿eh? ¡Oh! ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Ay! ¡Tenemos que construir con las pizas de su culo! ¡Papapapam! ¡Papapapam! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya, ya, ya! ¡Más cosas imaginarias! Esta vez... ¡Un pomo! ¡Abre, abre! ¡Abre! ¡Abre! ¡A la tercera abrirá! ¡Fla! ¡Qué bueno, tío! ¡Qué fuerte me parece! ¿Verdad? Con el Joker otra vez lo mismo, ¿no? Tira bombita Y romperlo todo Vale La bombita se ha caído un poco extraña Ahora sí ¡Bien, bien, bien! ¡Ya está! ¡Todo desmontado! ¡Ya no hay más rayitos! ¿Y ahora? Ahora vamos a liberar a... La Tete A no ser que el otro lo... Lo atrape, ¿no? Sí, bueno, lo que sea, pero... Ya está, ya, eso se va a romper ahora ¡Chuc! Y esta no va a haber electricidad para retenernos Ya has vuelto a decepcionar, Dishar ¡Que estoy así ahí! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Que lo intentamos contarse! Esto no sea el último capítulo ya, ¿no? No lo sé Solo puede haber un verdadero genio criminal Vale, ahora se transporta y se da a otro lado ¡Oh, mira! ¡Le rebota! ¡Lol! ¡Le rebota! ¡Le rebota como si no ha gachado! ¿Y cómo hacemos? ¿Porque si hacemos nosotros dos? Algo habrá que hacerle Esto suelta a lava Igual tenemos que hacerle coincidir con que suelte a lava o algo, ¿no? No creo No, yo tampoco, pero... ¡Ah, espera! ¡Vale! ¡Falta una pieza! ¡Falta algo para poder construirlo! ¡A ver! ¿Qué falta? Falta algo porque aquí hay piezas para hacer ¿Qué cosas para romper? ¡Ah, mira! ¡Ya está! Yo he visto un brillo por aquí hace un segundo Pero se ha ido ¡Ah, no! ¡Está saliendo piezas! Y piezas y piezas se vuelva rompiendo Está para construir algo para la linterna ¡Wow, wow, wow! ¿Qué está pasando? Si le ha caído ahora ahí o algo Yo no sé qué estoy haciendo No sé dónde estoy... ¡Ahora! ¡Uff! ¡Tenemos que construir algo capaz de inutilizar su artilugio! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Vale ahí? ¿Qué tengo que hacer? ¡Flex! ¡Toma! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vale! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué? ¿Qué significa esto? Significa que te vamos a pegar un rato ¿Dónde estoy yo, tío? ¡Madre mía! La cámara se vuelve loquísima Ya se ha recuperado ¡Joder! ¡Mientras se recupera ahí, dice! ¡Pero si no me ha dado tiempo! ¿Tendrás que dispararle más? ¡No! ¡Lo rompe! ¿Qué? ¡Guarro! ¡No rompas, hombre! ¡No rompas! ¿Ah, lo puedes volver a montar o algo? ¡No, no! Hay que esperar Pues a ver, espera que vaya rompiendo cosas y ya está Vale, a ver, ¿dónde cae eso? ¡Aquí! Yo creo que hace que peguen estas cosas y así las abre y salen las piezas esas de... Mira, fíjate Mira, fíjate Antes de haber pegado uno de esto ya empiezan a salir piezas de... No, no, es independiente, ¿eh? Donde saca la lava... ¡Ah, sí! Mira, mira, ahí sale eso y ahora empezará... Hay que aguantar sin más Hay que aguantar Sí, porque cada vez que sale eso, ves, sueltas picecitas Vale, ¿qué estoy haciendo? Es una ametralladora, pero la has pegado, ¿eh? No sé ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Por qué están ya no llancha ahí? ¿Por qué sí? ¿Qué se parece? ¡Nuevo! ¡Vale! ¡Suerte! ¡Se ha halagado! ¿Por qué confiamos en él? ¡No me gustan los héroes ni los superpoders! ¡Pero lo tienes! ¡Nunca subestimeis a Lex Luthor! ¡Busano sin significado! ¡Wow! ¡Qué fuerte, ¿no? ¡Harley! ¡Acaba con ellos! ¡Ya! ¿Qué habéis oído al murciélago? ¡Esta roca cósmica verá lo malos que podemos llegar a ser! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Ahora sí que es el fin! ¡La ecuación de la antivida por fin es mía! ¡Mía! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Ahí te lo cambiaría! ¡Pero nosotros somos dos! ¡No tengo que cambiar! ¡Ya! ¡Me da cuenta! ¿Qué te gustaría llevar aquí? ¿Es que te cambio el mando? ¡No! Tenemos que hacer disparo aquí, ¿no? ¿Algo? Porque antes se ha cargado esto, ¿sabes? Con el disparo Sí, sí, mira, mira Ahora el disparo va a pasar por ahí Y se carga eso ¡Vale guay 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 guay! ¡Estoy rompiendo todo! ¡Me he caído! Vale hay algo más para romper por aquí ¡Bueno! ¡Que no va a sacar todos los jefes! ¡No, no, bueno, bueno! ¡Ah no! ¡Que soy yo! pues ya puedes cambiarte o quizás sus propios ataques no sirvan para vencerle intenta que apunte a alguna de estas cosas que hay por aquí vale vale espérate aquí por ejemplo no 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 que la estoy controlando al tío este mira como te ha enviado el monete ah toma por saco asi venga construyo vaya te construye ño 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 martillito voy le esta dando ay 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 a ver si no lo va a romper ay ahora si what que clase de absurda ofensa es esta dale 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 soy yo soy yo dale 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 le damos los dos y ya esta sabes si pero como lo has hecho tu lo de lanzarlo pues como que tienes que darle tu puedo sentir como aumentan mis poderes tu 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 y aquí hay algo para alguien grande wow que me ha pillado wow tenemos que necesitamos a alguien grandote pero no tenemos a alguien grandote aquí ah vale tenemos que hacer lo mismo que antes tenemos que hacer que pase los rayos por aquí y que rompa cosas y que rompa asi que tengo que esperar que salgan los marquitos son blancos del disparo a ver ahí hay 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 lo que da no 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 lo ha dado ahora 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 así 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 vale tu me ha dado ahora falta este de aquí que guapo ahora ahora si ño ño bien falta algo no no ahora se enfada y nos invoca algo asi ahí viene wow mira, blacadam hay que hacer aquí aquí, con blacadam ah, puedo hacerlo con blacadam no tengo ni idea no, porque saca manos mágicas de araña oh, me he comido el rayo vale, que ha pasado que yo, yo, yo tengo que ir yo ah, vale, vale ya lo veo que épico esto, no? si, si, mola a mi super guapo, chaval pam 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 vale, es que me cae el rayo encima oh, bueno, ahora tienes para hacer lo que quieras vale, mientras estoy haciendo esto si, si es que me cae el rayo dale rápido, venga ah, ya tengo aquí, vale, a ver ¿te lo tienes? eso es para alguien, para el flash no, vamos para ti no, no es para el flash, tiene una cinta anda ah, vale pero ya lo estás haciendo la maquina, ¿sabes? si, si, no eres tu no, yo no soy la maquina que raro vale, tú, tienes que ponerte ahí ah, vale, vale, vale vamos, vamos que quieres hacer? no lo se what? vale, coger piecitas vale, piecitas, vamonos vale, vale yo no veo ninguna no, ni yo creo que tengo que llegar a un sitio sin más y que me pille, ¿ves? tengo las luces esas rojas detrás otra vez otra vez pero serás te arrepentirás de esto no se que hemos hecho, pero creo que otra vez, ¿no? si no, pero nos manda a otro lado donde tenemos otro personaje oh, ahí estoy yo ahí estoy yo, jajajajaja ostras me he atrapado vale, oh, si, si te acercas al borde te deja paralizado vale, pero aquí no hay cosas de esas para romper, ¿no? aquí no hay de esas para romper, ¿qué hay que hacer? míralo, míralo vale, oh, flash no, no, no vale, pues tenemos que usar así mantener, ¿para qué? me ponía B para mantener me pone mi herramienta ah, vale, vale, espérate estaba construyendo, espérate ahora a ver, lo estás haciendo tú, ¿no? tío, está pesado, ¿eh? wow, mantener B si, lo tienes que poner ahí ahora vengamos wow que guapo ahí el dragón, ¿eh? ya ves ahora usaremos bien el tiempo busquemos algo que nos dé ventaja estoy rompiendo todo por si acaso vale, vale, tenemos que buscar algo que nos dé ventaja, dice aquí alrededor, ¿no? aquí algo que necesita esto con Batman vale vamos vale, hay que construir ya lo construir ya lo construir yo vamos, vamos, vamos es que es eso es un ventilador pero tenemos que dar energía, ¿eh? ah, me caigo algo habrá que hacer aquí para construir más vale, vale, vale y que darle energía yo soy perfecta para darle energía este no es, es el otro ton como tengo dos disparos de ellos pira para arriba va vale, Batman cojo el que no era espérate espérate, es que el tonto de Flash ha quedado ahí y entonces no podemos subir porque le das al botón simplemente quédate ahí arriba y ya está ahora vas, ahora vas ahí creo que sí creo que tendrás que tirar un batarán, ¿no? con el X pulsado ahí, ahí estamos vale, ahora sí ¿a qué me vas a tirar? jajaja ¿y adentro? wow ¿qué es eso, tío? te puedes montar? vale, pero espero que me quite encima que me da miedo dale, dale, Batman, dale dale duro yo me quedo aquí mirando te recargo las balas, espera cuidado puede que tengamos alguna oportunidad hay que seguir atacando supongo que me voy a pasar ahora por aquí, ¿no? sí, subo, sí aunque no veo nada oh, espérate, espérate, sí que hay vale, he tapado eso vale, hay que subirse vale, vale, vale hay que subirse a esa plataforma pero espérate que te la bajo, espera que te la bajo ahí, bien, bien, bien bien, bien, bien bueno, se le ha pasado ahí activarás otro cañón de eso y le metes, ¿no? y le metes otro cañón, porfi sí, 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 vaya que sí va a ser otro cañón dale duro Batman vamos toma, 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 toma me limita de la cara me limita de la cara me limita de quitar ya los espirros vale, bien, bien, bien wow oye hemos reventado, ¿eh? hola, hola, hola oh, oh se la ha comido por eso parece quizá debamos ir a algún sitio más estable Luthor, devuélvenos a la superficie ¿cómo? tengo la ecuación al completo conozco los secretos del universo no del todo aquí hay alguien que no es de nuestro universo ¿qué? el nuevo apareció antes del sindicato del crimen lo cual me hace suponer que proviene de Tierra 3 cuando absorbió el poder de la caja madre estaba alterado por su composición de Tierra 3 wow ¡wow! ¿eh? ¿los está volviendo buenos? ¿cómo lo sabes? soy el mejor detective del mundo mis parades ¡qué horrible perversión! ¡no! ¿debo! asistir a las ganas de sonreír ¿qué estaba pensando? son adorables ¿eso lo estaba pensando? ¡¿oooh! ¿puedo jugar? ¡Viva! ¿Puedo seguir siendo el líder? Prometo Tarta para todos. Bien, Tarta. Yo quiero un gatito. Vaya, eso no me lo esperaba. No creo que esta paz dure mucho. Pero algo ha pasado. Os vais a quedar a tomar el té. Hora de irse. Luthor, ¿me oyes? Darkseid está fuera de combate. Llévanos de vuelta y manda este planeta al otro lado de la galaxia. Bueno, podría hacerlo. Luthor. Pero resulta que os tengo a todos en un mismo sitio, Superman. Una vez más tengo la oportunidad de deshacerme de todos vosotros. Con solo pulsar un botón. ¡No! ¡Otra vez no! Luthor, para. Oh, parecía el final, pero no, ¿eh? Ojito con Luthor. Vaya tela. ¡Ostras! ¿Cómo no lo has colado, chaval? ¡Qué fuerte! ¡Me quedas sin palabras! ¿Cómo no lo has colado, chaval? Antes pensé que nos iba a traicionar otra vez, pero trajo a más gente. Y ahora nos voy a traicionar otra vez. Es que no te puedes fiar de Luthor. No te puedes fiar de Luthor. Gente de Metrópolis y la Tierra. Yo, Lex Luthor, os he librado de Darkseid y sus llamas. Como recompensa por haber protegido la Tierra, solo pido un título. Por ejemplo, el de... Hola, los he traído a todos. Hola, le... Estaba hablando a la gente del noble sacrificio que hiciste. No, miéntete. ¿Te entregarás sin resistencia? Me... ¿Estás deteniendo? Eres un criminal fugado, ¿recuerdas? ¿Y qué hay del nuevo? Su ayuda fue clave para salvar el planeta. Y además, luego, no nos dejó tirados en medio de la galaxia. Pero cometió varios delitos. Y graves. ¿Y ya está? ¿No existe una segunda oportunidad, Batman? Tenemos que implicarnos más. Únete a nosotros y podrás cambiar las cosas. Ah, no sé. Sí, únete a nosotros. Te lo pasarás mucho mejor. Ostras, ¿qué decidirías? Pues no lo sé, ¿se acaba aquí? ¿Se acaba? No, 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 no. Ojo, ¿qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Únete a los héroes y únete a los villanos! ¡Ostras! A ver, soy buena persona, me uniré a los héroes, pero... Pero... Es mucho más divertido que los villanos. Así que vamos a seguir siendo villanos. ¡Ostras, qué guapo! Por eso es un villano neutro como Catwoman, que es un poco villano y los villanos. Ya está, no pasa nada. Un malote bueno. Un malote bueno. Y ya está, y se acaba ahí. O sea, elige el bando y se acabó. Ah, no. Lex, ya que nadie se fía ni un pelo de ti, quizá el nuevo debería coger las riendas. Ay, propongo que vayamos a la base y lo hablemos. ¡Wow! Odio tener razón. ¡Qué guapo! ¡Hala, chaval! ¡Qué guay! ¡Se acaba ahí! ¡Se acaba aquí! Pues no, chicos, esperamos que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle un like. Es más, recordad que podéis suscribiros a los canales que nos podéis seguir en Twitter. Y nos vemos con más vídeos mañana. ¡Adiós! ¡Ta otra! ¡Suscríbete al canal!